El viernes pasado ya se ha hecho la inscripción en el PAC y calculamos que esta semana ya se va a subir para la licitación pública tanto de la fase 2 como de la fase 1 que ha sido el contrato rescindido. Los porcentajes ya se han medido, prácticamente hay casi un 50%. Estamos haciendo los procedimientos adecuados para que en la brevedad podamos nosotros retomar los trabajos, considerando que la obra habíamos comenzado con buen pie con la empresa, pero la empresa ha demostrado mucha negligencia. Creo que lo más rápido y lo más viable para terminar es haber rescindido el contrato por incumplimiento de parte de la empresa, inmediatamente se licite, se sigan los procedimientos y los tiempos necesarios. Vamos a arrancar nuevamente con la obra y creo yo que antes que comiencen las clases estaríamos entregando la unidad educativa.